... ...sabor gourmet cumple un compromiso en este programa... ...adquirido hace unos meses con una persona, con un invitado muy querido... ...no sólo para esta casa, sino para la afición al carnaval... ...y el humor en general... ...Emilio Gutiérrez Cruz Liby, que hizo un sabor gourmet, tuvo un incidente... ...y vuelve a hacer, a recuperar una presencia en televisión precisamente en este programa... ...hoy, en Sabor Gourmet, Emilio Gutiérrez Cruz Liby. Emilio Gutiérrez Cruz. Bien, amigo, ¿qué pasa? Qué alegría verte. Igualmente. Pero no te imaginas qué alegría. Que estábamos nosotros hablando por teléfono de los infartos y todo. Fíjate. Que me dio a mí unos pocos infartos. Estaba yo creo que en parte de consolación, dirigiendo yo la final. Va, carajo, yo no tengo nada que ver con esto, no importa quién gana aquí ni nada, pues fuera. Con lo bonita que es la vida. Con lo bonita que es la vida. Hay momentos en los que... Hay veces que entonces Dios te manda, por fa, dos testamentos. Y se te había mandado para que te des cuenta que yo estoy aquí. Ajá. Entonces ya... De momento uno... Bien, bien. Lo tienes guardado. Yo le salva dos veces con él. Vale. Pero bien, bien. Y agradecer también al Puerta del Mar el servicio que me dio. Sí. Y al Hospital de San Rafael también el servicio médico que tiene, que es muy bueno. Bien. El último programa que hiciste en televisión, Sabor Gourmet, y el primero, tu intervención después... Casi lo muero hoy. Ya estabas ahí pachucho, eh, Lili. La gente no lo sabe. Pero es verdad que venías tú ya ahí pachucho. Ya venía físico aquí. No es más que es que la cuesta también. O Ibis se menos, también no porque es cuesta todo plano. Y tú, lo bueno que le ha salido las calichas al cardo. No se caen las calichas de aquí. Esto es bueno, es buena mano de obra, barata. Lo hicieron los chavales. El Castillo Santa Caterina es una pasada. ¿Lo acuerdas? Esto lo hicieron los chavales, de obra. Y fue una gran labor porque los chavales aprendían a hablar llenería. Sí. Y después se metían aquí a conservar todo eso. Menos esto. Esto no es de hormigón, señores. Esto no es escuela tallenina. Esto está hecho. Esto es de la calle Hospital Mujeres. ¿Sí? Podemos hacer publicidad, no pasa nada. Sí, Mundo Cocina. Vale. Aquí está enterado de todo de Cádiz. Línea. No, ¿a qué hora sale el 7? No, solo eso no. Dicen que... Pon los números del reloj. Y tú cogiste y le pusiste los números romanos. ¿Eso qué fue? Por la chirigota. No los puse en romano porque yo estoy acostumbrado a ver los números de los reloj en romano. Es que la persona que está en rehabilitación dice, creo que nos está dando coba. No. Está mejor de lo que parece. Sí, el 1 es el 1. ¿Eso es así? El 2 es el 2. Pero el 3, el 4 y eso eran en romano y a mí me gustan los números romanos. Y lo puse así. ¿Como las ruinas? Hombre, las ruinas... ¿Eh? Esas chirigotas tú, güey. Uf. Yo no iba haciendo el contrarto. Ajá. Que menos mal que me apartaron y me dijeron, tú no vayas a hacer contrarto este año. Si yo llego a hacer contrarto, te cagas ya. Y aquí se puse en tus voces y se reconoce más capital, más capitales. Con mi admirado amigo que en paz descanse, don Juan Carlos Aragón Becerra. Que Dios lo tenga a lo mejor más cerca de él porque Martí o no era. Lo que pasa es que a mí me ha dejado hecho por vos porque se fue un poco más y me voy yo también. A él le dieron el antifaz de oro a título opuesto. A mí no me han dado nada, Juan. Yo solo digo a él, no me han dado nada. Y dice, tranquilo, largo. Yo te lo voy a conseguir. Y me ha dicho que me lo va a conseguir. Yo tampoco quiero nada. Un momento, un momento. Que este año ya ha cambiado la normativa. Es decir, eso de tener que acumular una serie de participaciones de años, de premios, de finales, se acabó. Sí, pero voy a decir que a mí me da igual lo que haga el alcarde o el vicealcarde o el Estado Mayor. Que yo lo que he hecho en carnaval lo llevo yo dentro. Vamos a hablar de carnaval, Lili. Bueno, tres cosas. Uno, nos comprometimos contigo a hacer una tortilla liada. Una tortilla liada. No sabemos muy bien qué es una tortilla liada, entonces te hemos traído una serie de ingredientes y tú ya nos dices cuál necesita y cuál no. Así que si te parece... Está bien, está bien. O podemos hacer un tipo de tortilla que tú le llamas... Y tú que vas a freír las papas, sin aceite y sin nada. Nos habías comentado que hay un tipo de tortilla. Escúchame, que vi al palomalle. Sí. Bien, bien. Bien, pasa que el palomalle pone nervioso cuando le falla un ingrediente. Y la verdad es que... Pero estaba bien. Muy bueno el palomalle. Yo lo aprecio mucho al palomalle. Y a su mujer también. Anabel Guerrera. Nos hemos reído mucho nosotros. Sí. ¿Pregonero del carnaval? Hombre, pregonero. ¿Qué es el último pregonero? Es pregonero. Ha salido un carnaval. Uf, es que el palomalle ha sido un carnavador. Más que yo, ¿eh? Bueno, el único que ostenta aquí el honor de haber pisado cuatro finales en cuatro modalidades distintas... Sí, sí, lo hemos conseguido. Y hemos quedado satisfechos. Mira, uno con el grupo de Puerto Real, que eso fue una alegría inmensa que nos llevamos. Aunque no ganáramos, pero... Grupo de Puerto Real, la final... Ojo. Escuchad. Es fácil, ¿eh? Con Javi Borque. Es que tú lo ves ahora en la tele y dices... ¿De dónde son estos niños, güey? Yo soy de Puerto Real y se han colado, güey. ¿Qué? Pues tiene su mérito, ¿eh? Que había... Sin típico de Sirigota, ¿eh? Se quedaron de Cádiz muchas afuera, ¿eh? Luego vení del puerto aquí, vestido del puerto con una comparsa del puerto. ¿Donde Candela hubo? Donde Candela hubo en Kentucky. Con el grupo del puerto. ¿Con los majares antiguos? De noche. Que eso, que te voy a decir una cosa aquí, que no sé cómo eso se transmite eso. Pero la verdad que no. Y tú lo sabes, que tú conoces el grupo, el fondo que tiene el grupo, para cantar, la veteranía, lo tranquilo que se quedan antes. Esa gente quedan como... Vamos a tomar una cerveza. Eso no es, no, porque nos ponemos nerviosos. Y nos ponemos... ¿Qué vamos cantando? A ver cómo está el jurado, a ver cómo está el público, si está frío. No hablan de nadie. El Pacoli. El chico, el otro, el otro, el otro, el... Pedro, el Majara. El bombo, mi amigo... Mena. El Mena. Bien. El verdadero Pedro soy yo. No hablamos de Albayceta, Pelaíbo, Empadescánse. No, que Albayceta no salió, porque él nos quiso. Sí, el año de donde Canderón fue. Yo no me metí en ese grupo, porque yo, el grupo de ellos, eso no había que ir tomando. Que yo, metí a Arqueoja, no dé la gana. De la calle metí a que queráis, porque en el puerto canta todo el mundo. Albayceta, eso, lo metí del tirón, como ustedes queráis. Pero no salieron porque tenían ya otras cosas hechas, a palabra. Sí, sí, sí. O entre ellos había alguna cosa, ¿sabes lo que te digo? Bueno, eso sí. Pero que yo no entré ahí. Claro. Yo soy Pedro, comparsista del puerto. Y en mis ratos libres, jefe de venta de Briole. Que de cajonazo llevo encima. Llegaba a mi casa y me decía mi mujer, no vaya más a Cantacadi, que está cogiendo el chur a la maca. Decía Libby que hay una leyenda por ahí, esto lo podemos contar ahora, que cuando estás a punto de irte para allá... Me iba morir, ¿no? No sé. Para el puerto, ¿no? Me iba para el puerto. ¿Qué se te apareció en la mente? ¿Algo se te apareció alguna agrupación o alguien poniéndote el antifaz de oro? Diego Caraballo Blanco. Me veía yo, le dije yo al Pacolí, Pacolí, he pensado, estoy pensando que me está poniendo el antifaz de oro del puerto, Diego Caraballo Blanco. Diego Caraballo, que es el que ha escrito siempre en el puerto, que no es el que más ha escrito, pero el que siempre ha escrito ha sido él, la más llamativa es él. ¿O no? Razamora. Yo lo aprecio mucho, le tengo mucho cariño y siempre iba detrás de él, le pedía autógrafo o todo y me regalaba a mí todo lo que yo quisiera. Él venía a mi casa y decía, largo, toma, te lo traigo para ti, bicho. Y yo era un niño, tenía yo la edad de mi niña ahora, y me gustaba el carnaval, me gustaba, pero que no... Pero yo era fiebre de ellos, y si a yo que voy ahora al falla a cantar, voy a ver y a Pedro, Pedro es... Pedro es un vacinazo. Porque tú eres como el Volkswagen Polo, inimitable. ¡Hasta, doctor! ¡Hasta, doctor! Pedro, un fascinazo. La gente en Cádiz no sabemos nosotros lo que ha venido de fuera aquí y lo que queda de fuera aquí todavía, que está en el puerto. Eso hay que valorarlo, una gran noche carnavalesca al puerto, ¿por qué no? Organizarla. Libi, está el concurso muy en boga y hay mucha controversia porque la pandemia está... El concurso se ve de tontería. El concurso hay que hacerlo bien, empezar bien escrito arrancando de la gente la risa. Y el primer día pega fuego. Sea febrero o sea mayo. O octubre. El carnaval está por encima de todo según Libi, de cambio de fecha y de todo. Sí, el concurso está por encima de todo. Me da mucha pena porque han muerto muchos chavales, muchos veteranos jóvenes, ¿eh? Bueno, fíjate lo que hemos vivido, ¿no? Estos últimos meses. Que tenía los últimos ya, el de Antonio Martín, ¿no? El control harto, ¿no? Caracol, Antonio Canto. Ese era un fenómeno de tío. Pero yo le tenía una admiración tremenda ya de mí. Sí, pues sí. Como la que se te tiene a ti, Libi, que cuando no enteramos, no enteramos. Cuando yo me muera me voy a tener que ir andando. Me lo estoy viendo venir. Pero vamos, me voy andando, tengo que creer. Que a mí me va la corte, llega arriba y dice, tú no has escrito nada sin falta de ortografía. Digo, ni lo que te contaré, ¿eh? Ahora te voy a volver loco esta noche. Yo arriba vuelvo loco a todo el mundo. Yo estoy medio más jara, ¿eh? Yo estoy ahora más controlado porque tú te has peinado muy bien. Tú vienes guapo y tú estás vacilando. Pero si tú vinieras en plan de gallón de dónde me hubiera mandado carajo ya. Los feos gallón que ha entrado, mira. Este que tiene un control, loco. Bueno, estamos pelando las patatas de esta tortilla. Bueno, me queda un poco, ¿eh? Tortilla lía, ¿eh? Los cámaras son buenos tuyos, ¿eh? Sí, son todo el equipo. Yo tenía en un... Bueno, aquí. Yo aquí tenía unos cámaras. Bueno, y cuando he grabado en otras cadenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que yo he dirigido también televisión. ¿Y por qué no has continuado con tu trayectoria en radio, por ejemplo? No, en radio. Eso no ve a dinero. En radio te llevo una hora hablando de carnaval, la gente dice Oscar, tío. ¿Televisión? Televisión. Nicky barato. Nicky barato, de pico. Lo planchaba a los cuellos, le decías tú, más. Los cuellos, nada más. Y un jersey por abajo que los cuellos se vean. ¿Qué es para el falla esta noche? Ya está. Bien. Y luego te duchaba, nunca oliendo sudor. Y perfecto. Luego iba el falla ahí, te tragaba todas las tontas. Le decías, todos los embusteros que entran allí. Que nada más que hay en bucero. No, mira, usame el living, no te vayas a enfadar. Que no te es modona. Sí. Que no te es modona. ¿Por qué? Porque venía tú y de ti no acuerda nadie. Y yo digo, ¿y esto? ¿Ustedes creerán? Mira, ven, te voy a decir una cara con la cara naipa que tiene, ven, con las dos gafas que tiene. Pero tú, ¿ustedes creer que tú un cartel que tú me vayas a dar para yo colgarlo en la barra de la peña de mi amigo, me va a quitar mi amigo donde dormí o me va a dar tu algo. Yo no quiero nada de Cádiz. Muchachos, las cosas que yo quiero de Cádiz las busco yo y me las he ganado. Y te lo valora, eh, la afición, Libi. Bueno, pues me han hecho homenajes. ¿Te acuerdas tú? Sí. Lo que llevábamos nosotros en Sevilla tuvo que ser. Sí. Bueno, pues ese martillo tuvo problemas en coerlo porque Sevilla se enfadó con eso, ¿vieron? ¿Quién dice que Sevilla no quiera a Cádiz? Según las conclusiones de unos señores. ¿Quién dice que Cádiz no ama a Sevilla con lo bien que se lleva pa' la calle? Sevilla se enfadó que dieran eso en Cádiz. Con los buenos amigos que tienes tú ahora en Sevilla. Con los buenos amigos y que Sevilla tiene que saber que Cádiz manda en Cádiz. Y que aquí mandamos nosotros. Tú te puedes enfadar con lo que tú quieras, con Cádiz, pero te enfadas con Cádiz cuando tú quieras. Pero con nosotros no te vayas a enfadar porque te vamos a dar una carga que te va a cagar. Ustedes no saben, mira, si tenéis metro, si tenéis avenida, parque, nosotros le pegamos una carga fuerte y se van. Lo que menos me gusta de Cádiz, las mareas en las casapuertas, cuando llegan los calores, se sientan todas en las puertas, y de tanto criticar, le salen mares en las lenguas, en las casapuertas, Cádiz, en las casapuertas. ¿No ves que en Cádiz...? A ver, no hay vergüenza, pero no te lo puedo decir yo, porque si yo te digo que en Cádiz no hay vergüenza, y dices, claro, pero cuéntame cosas que no te dan vergüenza. Yo he visto cosas en Cádiz que no te dan vergüenza, que eres mi arte, pero eso se ve en Cádiz. Eso no lo hacen mis cristianos en Manchester. Seguimos, Sabor Gourmet, Emilio Guterres Cruz, Libby. Aquí seguimos, en el Castillo Santa Catalina. Has estado pelando la patata, Libby. Sí. ¿La patata? El corte que le ha dado el cuchillo no es correctamente direccional al conjunto de ropa que nosotros llevamos. O sea, el pantalón a mí me queda corto y a la papa le queda el dos cuadillos largo. Es decir... La papa esa lleva el guante este encajado, pero le queda corto. O sea, es un descontrol. Es decir... El queso este, ¿para qué carajo le ha traído tú aquí? Si este queso se está derritiendo y hay tres gorriones que me han dicho, dámelo, hijo de puta, a mí. Me están insultando los pájaros y todo, porque el queso dice queso manchego a la tortilla. Eso... Bueno, la patata... La deja tú ahí. La dejamos. Mira, vamos a partir... Venga, vamos a partir los huevos para batirlos. Es que esto en el otro lado tenía más tirón, picha. Sí. Porque esto le contaba yo que se hacía para los ahogados. Ahogados. Por si habían aún ahogado. Sí. Se cortaba el huevo ahí. ¿Sabes? Sí. Pero, escúchame. Esto es exquisito. Mira. Mira. Bien. ¿Y sin aceite? ¿Por qué no le hemos puesto aceite? No, no. No, no. Y si los bombos puestos colgados. Que aquí todo el mundo quiere llevar bombos puestos cada vez que va a colgar algo. No me puedo mover con el bombo. Que yo que el bombo todo no es la vida, picha. Dejalo a un lado. Vale. ¿Cuántos huevos? Tú puedes cortar otro y yo otro. Vale. Pero la yema la dejamos a un lado, ¿no? Sí, la yema la dejáis. Qué bicabilidad tienes tú, cojones. Tú hacías... ¿A la sartén? A la sartén. Libby, tenemos que también comentar la controversia que hay en torno a lo de celebrar el concurso fuera de la fecha. Porque es verdad que hay mucha gente, bueno, que está manifestándose de una manera como... Yo no estoy de acuerdo en que el concurso se celebre fuera de sus fechas. Sí. Pero alguna solución hay que tomar si... En lo que ha defendido... Hay que celebrarlo del concurso. Es lo que ha defendido el equipo de gobierno, tanto alcalde como Lola Castalilla, concejala de... Alguna opción hay que coger. Si nos gusta la gente esa, señores, otras fechas no hay. Tienen que ser conscientes de que hay una fecha, hay una Semana Santa después. Que hay que respetar porque la Semana Santa también está teniendo cada vez más aceptación en Cádiz. Y no se va a comer carnaval, pero que también le gusta a la gente. Claro. Y tú tienes que respetar al que es creyente, como yo, de sus pasos en la calle. Y que después anteriormente se haya reído. Eso es completamente lícito. Ahora, si ya queremos poner... Ya la fecha la pone en la cuarema porque tengo que darte yo un yo-yo de plástico. El tal día, o 27 del 8, te tengo que dar una entrega. La entrada de los galardones se hace con tiempo. Eso se va buscando siempre. Siempre hay tiempo para dar medallas. Una medalla, correr una medalla, tarda tú dos minutos. Vamos a buscar los minutos que yo buscáis y se entrega todo. El carnaval y la Semana Santa. Hacerlo antes... Lo que no puede estar en la ciudad sin ganar dinero. Porque es una ciudad que depende de esto. De las fechas dependen mucho. Y es una pena. Es una pena. El propio equipo de gobierno dice que le hubiera gustado haberlo celebrado en febrero, que es su fecha. Pero bueno, como alternativa, propone hacerlo en el concurso, me refiero, en mayo, y el carnaval en junio. Aún así, aquellas callejeras ilegales o quienes quieran salir a la calle en febrero pueden salir. Claro, las ilegales, por ejemplo, están bien hechas, están bien ensayaditas, son gente veterana, han salido un coro, lo escucha bien la gente, el doble sentido, algunas suenan igual todos los años, pero distraen a la gente de fuera. Que no llueva. Bueno, la tortilla... Que no llueva, que no se queme la tortilla. Eso es. Bueno, pues seguimos con esta tortilla aburrida, esta tortilla liada con el Libi, que no se nos queme. Bueno, Libi, este es... Le vamos a la espuma. Ahí vamos, con su yema... Parece que le hemos metido una balai. Mira el lado de espuma que tiene. Esto es un... ¡Quillo! Una tortilla aburrida. Aquí he buscado a los tres niños mellados que se van a comer esto, ¿eh? Que tienen que ser mellados porque lo van a denunciar. Eh... Libi, ahora llevas una vida más controlada, ¿no? Desde el punto de vista... Ahora desde que me diga esto estoy más tranquilo. Sí. Pero más controlada ya te lo diré yo cuando empiece el concurso. Cuando yo empiece el concurso y vea yo entrar por el falla, las caras esas de baratas. Esos croquis, esas caras pintadas ahí derretidas. Dice, ¿de qué viene vestido, cabrón? No, yo vengo de los soyogis. Este año va a haber que apartar, Miguel. Es fuerte, va a haber que apartar gente del falla, ¿eh? ¿Tú crees que va a haber menos participación por hacerlo en...? Va a haber más fatigas, filéticas. No va a afectar porque en mayo se haga el concurso. Yo si fuera camillero, al falla no iba de servicio, ¿eh? Te los va a tener que llevar con el libreto... Eh... Para tu casa. Lo que sí van a venir menos agrupaciones de fuera. Bueno... Bueno, vendrá el siete de cortadura más libre, ¿no? ¿Por qué? Porque se han mosqueado. Porque hay otros concursos que... Bueno, pero meón que el concurso este no hay ni uno. Ninguno. No lo va a ver, cuidado, que cuando otra vez auge y diga al ayuntamiento, ahora ponemos norma, se van a mosquear. Ahora es el momento de dar el callo, ¿no? Ahora hay que dar callo con un concurso bueno. Sí. Y el año que viene, tira la gente, que yo al de cada equipo, tú que no viniste el año pasado a pagar dos mil pavos por venir. El que quiere jugar en el Noucan... Sí. O en el Bernabéu... Tiene que pagar. O en el Bernabéu. O en el Bernabéu. Ah. Que es un equipo también bueno. Vale. Que es de medio de la tabla. Un equipo de mitad de la tabla y cualquier Barcelona. Oye, que se nos quema la tortilla, Liby. Que yo no hay ni un plato aquí, carajo. Vamos a buscar un plato aquí, el sabor gourmet rápidamente. Ya se ha ido mi sobrino, ahora me tengo que ir andando. El sabor gourmet con el Liby. Bueno, Liby, ya tenemos la tortilla hecha. Vale. El plato lo que queda es emplatar y... Ah. Importante. Los papelillos. Espérate. Que ella se lo con... Con... Tú no quieres papelillos, ¿no? Tú querías shanguin mixto, ¿no? Estos son papelillos del Falla. Estos son papelillos del Falla de la guerra del 36. Y lo echas ahí mismo en la sartén, claro. Ya sabes qué quiere que le eches. Perfecto, perfecto. Ahora... Qué quiere que le eches. Qué quiere que le eches. Pisa. Toma. Sí. Guarda el resto este que va a sobrar para el año que viene. Esto para el concurso. Eso para el concurso. Oye, hacemos una cosa. Para el concurso nos vemos otra vez. Antes o después del concurso. Antes del concurso. Antes del concurso. Bueno, cuando esté el concurso, más en suave. Cuando esté llegando y ya sepamos cuántas agrupaciones de fuera han venido. Cuando haya. Si no, y le tengamos cogida la matrícula para cuando sea cerrar. Qué puñalas le voy a dar con todo ese que se ha metido con mi niño, el disco. Vale. Bueno, la ponemos en el plato ahora y estos papelillos los guardamos. Para cuando haya trifulcas. Bien. Antes del concurso. Que las va a ver, eh. Que veo la gente muy tensa. Libby. ¿Te puedo dar un abrazo? Hombre. Te quiero, bicho. Qué alegría más grande. Muchas gracias a ustedes, a Onda Cádiz y a Cádiz por haberme dado la oportunidad de despedirme de ustedes. Porque ya si me pasa algo de eso, ya me he despedido. ¿Qué rollo? Que la última vez. No, Libby. Que la última vez fue al día siguiente de grabar. Cago en los muertos. Y... Sí. Qué zangangui, ¿no? Hacemos un parón o algo. Vale, vamos a hacer un parón. Nos vemos. ¿Con quién podemos hablar? Con la Junta de Cofradía. La Junta de Cofradía son las que me iban a hacer los parones, eh. Bueno... Porque el falla no para para nada. No. El falla te dice, llevo un paso doble a mi niña, que del carao, eso lo canto yo hoy. Y yo que me voy a morir. Muérete ahí quiere, pero que yo lo canto. Yo, que a tu niña te va a morir también. Que no, carao, que te va a morir. Y tú digo, y cuando tú del carao, hoy la niña canta el paso. Hoy hemos tenido público, eh. Qué poca vergüenza aquí. Sabor Gourmet, con el límite y esta tortilla aburrida. Y pa' corpicho.